MOOC en las entrañas de la bestia. El MOOC trató sobre el tema de diseño instruccional y se dio en la plataforma Miriada X del Grupo Santander. Para dar contexto, el curso comenzó porque la estudiante doctoral Carla González necesitaba un MOOC para estudiar y debo señalarles que Carla fue fundamental en el éxito de este MOOC. El MOOC duró 4.5 semanas, se efectuó en noviembre 2013 y se piloteó primero en el curso graduado sobre diseño instruccional, el curso EDUC6645 en la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Inicialmente se matricularon 2.265 estudiantes, la cual entraron en el curso 1.715 estudiantes, que representa el 76% de los que se matricularon. Y de los que iniciaron, completaron todas las tareas 330 estudiantes, que representa el 18% de los que iniciaron o entraron al curso, que es un número increíblemente alto en el mundo este de los MOOCs. Cuando le preguntamos sobre qué conocían de la Universidad de Puerto Rico, pues fue interesante como el 71% conocía poco o nada sobre la Universidad de Puerto Rico, que implica que los MOOCs representan una oportunidad gigantesca para la Universidad de Puerto Rico en darse a conocer a nivel mundial. ¿Cómo se enteraron del curso? Pues la mayoría se enteraron por MiriadaX en su catálogo de cursos, pero también se generó el efecto dominó, donde otros le informaban a otros sobre el curso, que representa que entre el catálogo de cursos de MiriadaX y la información que se comunicó entre colegas y colegas, pues el 78% se enteraron de esta forma. En términos de los participantes, la mayoría eran de España con 25%, luego Puerto Rico con 17%, México aportó el 16% de los participantes, 9% fueron de Colombia, 7% de Perú y 5% de Venezuela. Nota que en los Estados Unidos solamente el .64% de los estudiantes vienen de allá, y entonces veas que en los Estados Unidos MiriadaX no es una plataforma muy conocida. Ahora, ¿quiénes son los participantes? Lo que podemos ver es de que la mayoría tenían entre 30 y 49 años el 54% de los estudiantes, pero si uno lo sube de 30 a 59 años el 71% de los estudiantes son de esta edad. Dato curioso también es que la mayoría de los participantes eran mujeres, 54%. En términos de la educación, también fue interesante de que el 33% tenían bachilleratos y el 48% tenían maestrías y postgrado. Lo que implica es de que es una población que busca más su desarrollo profesional que el inicio de una carrera universitaria. Dato interesante también es que el 78% trabajan tiempo completo o tiempo parcial. Y dato curioso también es que los MOOCs son relativamente nuevos, la mayoría, el 69% o era su primer MOOC o era de los primeros MOOCs que han tomado. Y sobre el tema del diseño instruccional, el 75% o no tenían experiencia con el tema o lo exploraron solamente informalmente por su cuenta. Ahora, sobre los diferentes conocimientos que tienen de los temas que nosotros tratamos, vemos que el 79% no tenía mucho conocimiento sobre diseño instruccional, el 95% no tenía mucho conocimiento sobre diseño inverso que es uno de los temas que tratamos, el 93% sabía muy poco sobre diseño universal, el 92% sabía poco sobre evaluación de impacto, el 91% sabía poco sobre evaluación auténtica y solamente el 73% tenía poco conocimiento sobre interactividad. Ahora, en términos de cuánto valora las siguientes preguntas, nosotros le preguntamos y plantearon que el 70% querían aprender el tema porque le interesaba, el 69% querían desarrollar las destrezas porque aportaban a su trabajo, el 62% querían aprender porque estaba relacionado a su campo de estudio. Y en varias notas que nosotros recibimos, vimos que había muchos estudiantes que luego tenía que trabajar con adiestramientos en su trabajo y por eso es que le interesaba en el tema. Notan de que puramente por aprovechar el curso que era gratis pues el 51% plantearon esto, mientras para satisfacer una curiosidad 40% contestaron. Ahora, cuando le preguntamos al inicio cuántas horas pensaba en dedicarle al curso, el 85% pensaba dedicarle 1 a 4 horas. Vamos a comparar esto, donde ya al final, cuando le preguntamos cuántas y cuántas horas le dedicaron en sí, el 82% plantearon que dedicaron de 1 a 4 horas. Así que lo que estamos viendo es de que 1 a 4 horas por semana por MOOC es un horario razonable para pedir y esperar. Otras comparaciones que hicimos al inicio, cuando le preguntamos si pensaban ver los videos y hacer las tareas y leer los materiales, pues los porcientos fueron altos. Curiosamente no había tanto interés en los foros. Eso fue al inicio y luego cuando le preguntamos sobre cómo es que trabajaron y cuál era su preferencia, pues vimos de nuevo que videos y tareas representó el 65% de las preferencias de los estudiantes. Poco, no tan poco sobre los foros, son del 4%. Otra comparación interesante, cuando le preguntamos si pensaban completar el curso para recibir un certificado, pues el 88% dijeron que sí, que le interesaban. Ahora, de nuevo, si al final plantearon ahí si completaron, 415 respondieron y el 88% dijeron que sí, esto representa 366 estudiantes, que es un número un poco más alto de lo que terminaron, pero está en esa área. Ahora, cuando le preguntamos si no completaste el porqué, pues ahí vemos de que 15% plantearon que no le interesaban el certificado y el 85% tenían problemas con tiempo o que el curso demandaba mucho tiempo y no tuvieron el tiempo para completar el curso, aunque entendían que el tiempo era razonable. Otra comparación interesante, cuando le preguntamos si el curso ofrece suficiente variedad para que puedan obtener lo que quieren, el 84% estaba de acuerdo o completamente de acuerdo con esto. Y luego, cuando al final le preguntamos si se ajustó el contenido a sus intereses de aprendizaje, el 86% dijeron que sí. Y cuando le preguntamos sobre la secuencia, si pudiesen avanzar a su propio ritmo, el 86% dijeron que sí, que logramos ese avance a su ritmo con las horas que ellos estaban dedicados y la forma que estaban presentando la información. Cuando le preguntamos sobre si están satisfechos al cumplir con sus expectativas, el 91% estaban de acuerdo de que sí, estaban satisfechos y cumplieron con sus expectativas de aprendizaje. Y cuando le preguntamos si el curso cumplió con sus expectativas, el 88% dijeron que sí, que desarrollaron sus competencias esperadas del 85%, que pudieron ajustar el curso a sus necesidades particulares. Y el 70% planteó de que el equipo docente logró atenderlos, a pesar de que es un curso de nuevo masivo, donde era bien fácil perderse entre tantos estudiantes. Y cuando le preguntamos si recomendarían el curso, el 97% estaba dispuesto a recomendarle el curso a familiares, amigos y conocidos. Cuando le preguntamos sobre formas de pagar por servicios adicionales, el 18% estaban planteando que disposición a pagar por horas de oficina privada con el profesor. Este, 27% con tertulia privada con el profesor. El 42% con una corrección de tareas particular por el profesor y no genérico general como pasó en el MOOC. Y el 83% estaban interesados en un certificado oficial de la institución. Estaban dispuestos a pagar por ese certificado oficial. Para más información, nos pueden ver en jjmelende.net